VIVIMOS EN UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO Que usted merece entender Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Son las dos de la tarde con seis minutos ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices Este programa de Radio Monumental Que es una producción de Noticias Monumental Que busca establecer análisis, debate Muchas veces inclusive un fuerte carácter didáctico Para entender nosotros lo que pasa en Costa Rica Y lo que pasa en el mundo Hoy hablaremos de algo que pasó en el mundo Que tuvo una enorme relevancia Pero que tiene además mucha relevancia coyuntural Más allá de lo específico Y es el referéndum de Escocia Que ganó el no finalmente De el no independizarse del Reino Unido La semana pasada Pero que los analistas decían Que los ojos del mundo estaban puestos Particularmente de algunas zonas europeas Estaban puestos en Escocia La semana anterior Hoy hablaremos de este tema Podríamos hablar perfectamente del diluvio universal Hoy porque está lloviendo fuertísimo aquí en San José Y supongo que así será también En algunos sectores del Valle Central Aquí en Abruca está cayendo un aguacero A esta hora impresionante Pero bueno, agradecerles a quienes nos escuchan A las en 93.5 FM En cualquier parte del país en vivo A quienes nos escuchan fuera del país Que tenemos muchísima audiencia Que ya nos empezó a reportar sintonía A través de www.monumental.co.cr Y a quienes nos observan A partir de las 8 de la noche En Canal 2 La imagen de la radio Recuerde que tienen a su disposición Nuestros perfiles en redes sociales En Twitter En arroba monumental.cr Y en Facebook Bajo la cuenta de Noticias Monumental De hecho en el Twitter Particularmente Yadolfo Nos está reportando sintonía Dice Excelente tema hoy Y nos pregunta Si es de hora y media el programa Para abordarlo Si hoy es de hora y media Iremos hasta las 3.30 De la tarde con este tema Pero bueno Primero vamos a ir con Nuestra productora Isabel Martínez Nos hace el boceto De lo que vamos a hablar hoy Es un estado de situación muy breve Y después regresamos Para presentarles A nuestros invitados Gracias por estar Con nosotros En Matices Las grandes obras Inician con un borrador Para elaborar el tema de hoy Este es nuestro Boceto Desde que en 1707 Inglaterra y Escocia Firmaron el Acta de Unión Los escoceses Han sido parte del Reino Unido Sin embargo A mediados del siglo anterior Mediante el surgimiento Del Partido Nacional Se sentaron Las bases De una visión independiente A pesar de que En ese momento Únicamente contaba Con el 1% del apoyo Con el pasar de los años Incrementó la ideología Nacionalista escocesa Sus habitantes Pedían más poder El objetivo de Salmon Tomó fuerza En 2011 Cuando el Partido Nacional Obtuvo el 45% De los votos De la Asamblea Nacional El pasado 18 de septiembre Luego de 307 años Del Acta de la Unión 4.3 millones de escoceses Decidieron someter La independencia de Escocia A un referéndum En el escrutinio El no sacó una ventaja Del 55% Al sí Que representó El 45% El resultado Ocasionó Que el primer ministro británico David Cameron Diera a conocer Una serie de iniciativas Para dar más poder A las naciones Pertenecientes Al Reino Unido Sin duda El referéndum escocés Muestra una serie De tonos Que analizamos Hoy en Matices Diferentes colores Diferentes visiones Blancos y negros Son las 2 con 9 Les voy a presentar A nuestros invitados Hoy tenemos una mesa De lujo para hablar de esto Está con nosotros Don Carlos Humberto Cascante Que es director De la Escuela De Relaciones Internacionales De la Universidad Nacional Don Carlos Buenas tardes Gracias por estar aquí Buenas tardes Buenas tardes Francisco Es un gusto estar Para compartir Sobre esos temas Y está también con nosotros Don Francisco Flores Que es especialista En Relaciones Internacionales De la UNA Don Francisco ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias Buenas tardes Don Brandon Con la oportunidad Y sobre todo Por los oyentes Que podamos escuchar también Las opiniones Que nos puedan ofrecer Sobre este tema Nosotros queremos compartir Algo de conocimiento Pero que también ellos Nos digan Dónde están más inquietos Sobre esta materia Gracias De hecho yo les voy a decir Yo estoy muy contento De que estén aquí Porque nosotros Nosotros digo monumental Siempre se ha caracterizado Por tener Un muy alto nivel De analistas Y yo les agradezco Por estar aquí Don Carlos Ya nos había ayudado El viernes Para hablar de las consecuencias No el jueves El jueves El mismo día En Escocia Así que les agradezco Mucho por estar aquí Yo decía que Intentaba además Hacer del programa De hoy muy didáctico Recuerden que pueden preguntar Lo que quieran A través de redes sociales Que para aquí tenemos expertos Respondiéndoles Como Rolo Durán Que dice Estoy en Mercedes De Montedioca Y cielo roto Y estoy listo Para escuchar matices A esta hora Y dice Adolfo Excelentes panelistas Escuchar al señor De la una En Noticia Monumental El jueves pasado Y me pareció muy didáctico Y aprendí bastante Ok El Reino Unido Es un reino Valga la La repetición de palabras Integrado por cuatro países Inglaterra Escocia Irlanda del Norte Y Gales A menos de que ustedes Me corrijan con la fecha Creo que fue a inicios Del siglo XX Cuando se dio La última separación De un país Que es lo que hoy conocemos Como la República de Irlanda Don Carlos Vamos a ver Hay que comprender El carácter imperial Que tenía El Reino Unido Porque el Reino Unido A principios del siglo XX Abarcaba No solo Esos cuatro países Sino que tenía Una serie De estructuras Coloniales Alrededor del mundo Precisamente Iniciando el siglo XX Se empiezan a dar Una serie De revueltas Tanto dentro De esa estructura Colonial Como dentro Del control Que se tenía Sobre las islas Británicas Casos conocidos La independencia O el cambio De estructura Jurídico Política Del Canadá De la República De Sudáfrica Y dentro De esa coyuntura Posteriormente Se va a dar La independencia De la India Pasada la Segunda Guerra Mundial Y en el intermedio De esos eventos Se va a producir La independencia De lo que hoy Conocemos como La República De Irlanda Es decir Siempre dentro De la lógica Del Reino Unido Usted va a tener Un debate Muy fuerte Entre el centro Y la periferia Que se ha venido Resolviendo De distintas formas Por ejemplo Con el resto De sus colonias La Gran Bretaña Les dio Este Su independencia Les dio Su independencia Bajo un sistema De Commonwealth Es decir Usted todavía Tiene un montón De personas En el mundo Cuyo jefe De estado Es la Reina Isabel O el monarca De la Gran Bretaña Y tienen Conexiones económicas Muy fuertes Imagínese usted Que hay una cuestión Denominada Los juegos Los juegos Atléticos Del Commonwealth Que reúne A todas las islas Del Caribe Hay toda una comunidad De Estados Unidos A esa A esa lógica De integración Y dentro De la Gran Bretaña Dentro de la Gran Bretaña Como isla Como composición geográfica Ahí usted Ha tenido siempre Un enorme problema De centralización De Londres Y las ciudades Que también están O las poblaciones Representadas en ciudades Que usted tiene En la isla Entonces lo que estamos Viviendo Es un capítulo Más De una larga Pero muy larga Proyección histórica Que abarca Unos Trescientos Cuatrocientos años Desde que Se constituyó Ese poder Ese poder Imperial De hecho creo que Empecé muy acá Fue en 1921 La Independencia De la República De Irlanda Ah bueno Aquí empieza la primera Pregunta Voy a ir Intercalando las preguntas Para aclararle de una vez A nuestros oyentes Me dice Maynard Hernández Tengo una pregunta ¿Es igual Gran Bretaña Y Reino Unido? No Gran Bretaña Abarca Las islas británicas Son dos La Gran Bretaña Dos muy grandes La Gran Bretaña Y la otra isla Que abarca Irlanda La isla de Irlanda Cuando hablamos De la Gran Bretaña Nos referimos A ese compuesto Geográfico Que es La gran La isla O la grande La grande Entonces Tradicionalmente Distinguimos Entre los países Que integran La Gran Bretaña Inglaterra Gales Escocia Pero Para términos Didácticos Cuando podemos Hablar de la Gran Bretaña Nos referimos También al Reino Unido Es factible Hablar Hablar Identificar Ambos nombres Pero lo que le agregamos Al Reino Unido Digamos En el término Más sencillo La palabra Es a Irlanda Irlanda del Norte Sí A Irlanda del Norte Actualmente Miembro del Reino Unido Les decía Que creo que Empecé muy acá Porque me gustaría Hablar De cuando Se formó El Reino Unido Don Francisco De cuando Escocia Porque un día Nos preguntaban Bueno Escocia Escocia Intentará Independizarse Después de 400 De 300 años ¿Qué pasó Hace 300 años Don Francisco Bueno Hace 300 años Lo que tenemos En el registro histórico Es un acuerdo De adhesión Al Reino Unido De parte de Escocia En realidad Fue voluntario No Fue un acto De libertad Digamos No fue un acto No En consulto Con los escoceses No fue una colonización No fue una colonización Y recuerde que son reinos En esa época Estamos hablando Hace tres siglos Eran reinos Y en consecuencia Los reinos Estuvieron en fricciones Territoriales Y por recursos energéticos Y por Búsqueda de otros objetivos Pero no necesariamente Externos Me comprenden A la isla Sino internos Bajo esa ejida Lo que se desarrolla Fue un acuerdo En el cual Algunos estados Se adhieren O toman la decisión De formar parte Del reino ¿De acuerdo? Entonces hay que entender Que si la voluntad De los escoceses Hace tres siglos Fue de formar parte Del reino unido Eso no significó En ningún momento Pensar Que iba a perder Identidad El reino de Escocia O que iba a perder Autonomía O que iba a perder Necesariamente Sus facultades Sencillamente Era una adhesión A un reino Más fuerte Que militarmente Reunía más Más condiciones Y que se podía fortificar Porque representa La tercera parte Del territorio De la isla En general De hecho les pregunta Adolfo Pero en Edad Media Si había intentos De colonización Incluso llegó a gobernarlos Pregunta En realidad Si usted analiza Digamos Los siglos Diecisiete Y dieciséis Hay una carrera En todo el mundo Especialmente en Europa Por lo que se denomina La construcción De estados nacionales En este momento Nuestro imaginario Es tan fuerte Que pensamos Que los estados Han existido siempre Y al ver el mapa De la actualidad Pensamos que ese mapa Fue algo Que estuvo Por siempre Pero en realidad Ese mapa Que conocemos Ahora Empieza a construirse En los siglos Quince Y dieciséis Con un proceso De estructuración De estados nacionales Que implica ese proceso Muy rápidamente Tres elementos En primer lugar La determinación De límites Es decir Los estados Empiezan a luchar Por expandir Sus límites Los estados Más fuertes Consiguen establecer Límites más grandes En segundo lugar El establecimiento De un gobierno Centralizado fuerte Que termina Eliminando A gobiernos Centralizados A otros gobiernos Menos fuertes Entonces eso Era una pelea De todos contra todos Donde algunos Salieron victoriosos Y otros salieron derrotados Y el tercer elemento Es la generación De lo que Algunos historiadores Llaman El discurso De la identidad nacional ¿En qué consistía esto? En generar Toda una serie De valores De principios De historia común Que justificaba La composición De esos estados Eso fue un proceso En algunas partes Especialmente Violento En la Gran Bretaña En general En Europa Fue muy violento El caso francés Por ejemplo Implicó la eliminación De idiomas La eliminación De culturas La destrucción De La destrucción De visiones De mundo Y en la Gran Bretaña También lo fue Entonces hubo Todo un proceso De Digamos De Construir Ese Reino Unido Ese país Y ahí salieron Perjudicados La gente De las tierras altas Es decir Los escoceses Y También La gente De país De Gales Pudo estar Muy descontenta Con el proceso Porque incluso Hubo una eliminación Una destrucción Del idioma Que es digamos Una de las partes Más sensibles De la cultura De cualquier país Eso generó O eso Eso generó En el siglo A inicios del siglo XX Un proceso Muy fuerte De rechazo Hacia esos valores Impuestos A esa cultura Impuesta Y si usted Y si usted analiza La historia Del siglo XX Es una lucha Constante Por Eliminar La estructura De identidad Nacional Y hablar Más bien De identidades Nacionales Si usted analiza Bueno Usted me comentó Que tuvo un programa Sobre la primera guerra mundial Básicamente La primera guerra mundial Es una lucha Entre nacionalismos Lo que estamos viendo Ahora es un proceso Similar Porque la construcción Que hacen los escoceses Es básicamente Bueno Nosotros tenemos Una identidad propia Diferente a los británicos No nos digan británicos Somos escoceses Esa era Don Carlos La pregunta Precisamente porque Es un tema complicado Para la gente Que no Para los que no Somos historiadores Y entonces Yo creo que Lo iba a resumir En una pregunta Muy sencilla Y es ¿Los escoceses Se sienten británicos? Esa era la pregunta Que le iba a hacer Yo no conozco Ningún escoces Lo tengo que confesar Entonces no tengo idea Si los escoceses Se sienten británicos O se sienten escoceses Uf El referéndum Da resultados Muy 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 extraños Muy extraños Hablemos Antes del Del referéndum No sé Si Francisco Quiere agregar Algo a eso Yo lo Lo que percibo Es Que en un mundo Donde La identidad Está perdiendo fuerza Muchas veces Las decisiones Como la que usted Como la que se vio En el referéndum Se toman más bien Por asuntos de interés Ajá Entonces Cada vez más Se cuestiona Esa lógica De la identidad Nacional De la identidad Absoluta De De esa historia Común Y eso Genera Dos tipos De votantes O dos tipos En este caso De escoceses El escocés Que no se siente Británico Que se siente escocés Y que reproduce Un discurso Identitario Nacional Y aquí el que piensa Bueno La verdad Siendo británico O escocés Aquí lo importante Es El futuro De mis hijos Mis intereses propios Y sobre esa decisión Que me conviene más Estar unido Al Reino Unido O O ser Escocia Punto Exactamente Dice Diego Hernández Me disculpan la ignorancia Pero entonces La película Corazón Valiente Brave Heart De Mel Gibson Es una farsa Es que Ojo lo complicado ¿Saben qué es lo complicado? Lo complicado Es que para los que No somos historiadores Y nos encontramos De un momento a otro Con un proceso informativo Que solo es El referéndum escocés Entonces uno puede pensar Cosas muy cercanas A lo cotidiano Y se los voy a poner En estos términos Así de sencillos Cuando uno ve Un mundial de fútbol De la FIFA Ve a países diferentes Inglaterra Escocia Gales E Irlanda del Norte Cuando uno ve Las olimpiadas Ve un solo país Se llama Gran Bretaña Entonces desde ahí Uno dice Uno no entiende Pero lo Lo pasa obviando Digamos en la vida normal Ve películas Como Corazón Valiente Efectivamente Y gracias Diego Me parece Cómica Por supuesto Pero interesante La precisión Porque nos basamos La cultura popular En películas No, evidentemente Hay toda una lucha Hay una lucha política A lo largo de De los siglos Dieciséis Diecisiete O sea William Wallace Existió Claro Hollywood le agrega Una serie de elementos Y crea un mito Un mito Un mito A través de William Wallace Perdón Pero eso no solo Lo hace Hollywood Nosotros nos creemos Lo de Juan Santamaría ¿Verdad? Claro Y hacemos el mismo mito Y hacemos el mismo mito Todos los países Del mundo Partimos de mitologías El asunto está Cuando una mitología Deja de tener validez Para un pueblo Y un pueblo Reacciona Con propuestas distintas De mitología Entonces usted Evidentemente Que también La historia escocesa Está llena de mitos Igual que la historia británica Usted lo que tiene Es un choque de mitos Que al final Desarrolla Una visión De lo político Distinta Entonces Es muy interesante La pregunta La pregunta Es excelente Porque En épocas antiguas La gente construía Sus mitos A partir de libros A partir de relatos orales Ahora la gente Los construye A partir de Películas Sí Es muy interesante En Costa Rica Yo creo que calza Digamos La construcción De estos mitos En dos figuras Enormes Del siglo XX ¿Verdad? Este Uno es Rafael Ángel Calderón Guardiario Y el otro José Figuieres Ferrer Pero si nos vamos Todavía más atrás Por ejemplo Y sin querer entrar En temas de Costa Rica En este programa Pero Juan Rafael Mora Porras Es particularmente Uno Hoy Para el ideario nacional Es héroe nacional Este En 1860 Era el gran villano Asesinado Fusilado Fusilado Dice Tatiana Hablando En estos programas De matices diácticos En temas actuales Son un éxito Y no hay que decir De los profes invitados Dice Adolfo Ese sentimiento De escocés Versus británico Que digamos No necesariamente Son contrapuestos A veces se yuxtaponen Siento Dice Se reflejan sus orígenes Celtas o sajones Nosotros tenemos Una audiencia Como lo notan De un nivel altísimo Evidentemente A veces uno puede caer En un problema Al hablar De temas históricos Que es rendirle culto A lo que algunos Historiadores Llaman El ídolo El ídolo De los orígenes Tratar de Explicar Un proceso histórico Casi desde Adán y Eva Eso a veces No es correcto ¿Por qué? Porque si bien Existe toda una tradición Muchos de los mitos Son mitos inventados Pero usted dice Bueno Es que eso lo trajeron Los sajones Cuando Guillermo El conquistador Tomó las islas británicas O eso es un mito Gaélico De las runas De tal cosa Tenemos que entender Que aquí estamos Hablando de cosas Que son construcciones Desde el poder La identidad Se construye Desde el poder Y se toman Y se toman mitos Y se les da toda una Se les da toda una Una escenografía Un argumento Un guión Como una película Y las personas Tomamos esos mitos Los reproducimos Le damos Metemos algunas cosas Al guión Y así se va construyendo ¿Por qué se construyen Esos mitos? Porque eso te permite Tener una identidad Y tener una identidad Permite ejercer Cierto tipo de poder Evidentemente Cuando usted está En una guerra Volvemos al caso De William Wallace Evidentemente Él para empujar A su gente A una guerra Con los británicos Tiene que establecer Una razón De ser De la guerra Lo mismo Los británicos ¿Por qué los británicos Crecían? Porque decían Que ellos tenían Que llevarle La civilización Al mundo Y ese tipo De mitos Facilitan el poder Volviendo A un tema Muy costarricente De a ver Para que la gente Lo tenga Muy claro Cuando aquí Hay huelgas Cuando aquí Hay levantamientos Sociales ¿Qué es lo primero Que saca el gobierno? Todos los gobiernos Sin excepción De gobiernos Que esto es un país Pacífico Que es un país Que no se levanta Que es un país Que resuelve Sus problemas Mediante el diálogo Es nuestro mito Y a todos Nos gusta ese mito Sí, de hecho Hay una frase Y me disculpen Porque no tengo En memoria Quien atribuírsela De que la historia La escriben Los ganadores Y efectivamente Porque a veces Cuando nosotros Vemos la historia Formal Dejamos Los diferentes Matices De lado Para hacerla Casi lineal Como una Como una película Fíjese que cuando uno Aprende a hacer guiones De películas Normalmente Normalmente se basa Exactamente Siempre En el mismo mito Donde hay un héroe Que lucha contra El estatus quo Que termina ganando Esa es la idea General Entonces es cierto Nosotros construimos Nuestra historia A base de ese mito Porque nos es más fácil Identificarnos Don Francisco Hace Hace 300 años Por una idea O por un deseo Se unieron a un reino Porque era un reino No se unieron a un país Pero en estos 300 años Han ido cambiando Las construcciones políticas Y sociales Del mundo Y empezó a darse vuelta Entre A mí En lo personal Me parece un anacronismo Hablar de reinos En pleno siglo XX ¿Cuánto siente usted Que pesa ese anacronismo En la situación Que lleva a Escocia A plantear su referendo? Bueno Para ellos No es un anacronismo En realidad Forma parte de su cultura Y nosotros Tenemos que verlo No solamente Desde afuera Sino interiorizarlo Cuando ellos Toman la decisión De formar una nación Como lo estaba Explicando Carlos No lo hacen Necesariamente Porque todos Estén de acuerdo Con esa nación La gente Que obviamente Se va a oponer A esa sesión A esa unión Va a estar En conflicto Pero hay que entender Algo Porque me parece a mí Que el que preguntó Sobre la película De corazón valiente Tiene una perspectiva Llamémoslo Que es la forma En que nos presentan A nosotros O nos suelen presentar A nosotros Los acontecimientos Históricos Es decir El aprendizaje Nuestro de historia No necesariamente Está en los libros Sino en las imágenes Que ahora Se utilizan Para tratar De transformar Nuestras interpretaciones De los hechos Más recientes O de los hechos Que no conocemos O que queremos Interpretar De donde vienen Lo que a mí me parece Aquí Más aproximado Porque aquí El historiador Es Carlos No me quiero meter En el terreno De él Por eso He estado muy callado Porque ciertamente Lo que he querido Es hacer Esa aseveración Ninguna nación En Europa Se unió Porque De la patria Por nuestra voluntad No No sucedió así Sucedió porque Hubo primero Un conflicto Hubo un desgarramiento Y después Hubo un acuerdo Y ese acuerdo Se alcanzó El acuerdo Más viable posible De convivencia O de cohabitación Llámelo usted En el caso De esta gran isla Llámelo un acuerdo De cómo podemos Convivir Y cómo podemos Aprovechar Las mismas ventajas Todos los que habitamos Esta nación La idea de nación Es lo que unió A estos pueblos La idea Que pertenecían A algo ¿Me comprenden? La pertenencia Fundamentalmente Se expresa a través De símbolos Como las banderas Que la gente conoce Y que ahora Ha estado conociendo Ahora la gente Está conociendo Que la bandera De Escocia Es una línea En diagonal De color azul Y de color blanco Pues eso siempre existió Es como hablar De Inglaterra La bandera de Inglaterra Es blanca Con una cruz roja Que la atraviesa En el centro Entonces Bajo esos principios Usted tiene la otra La bandera de Inglaterra Que es la fusión De estas dos visiones La del Reino Unido La del Reino Unido Entonces Vamos a ver Si construimos Esta solución Que permita Que los oyentes Puedan irse Orientando Respecto a esta situación Respecto a esta historia Lo que sucede Es que estos pueblos Pelean Por sus espacios Territoriales Y pelean Por lo que consideran Es la extensión Vital de su reino Hasta donde Mi reino No sea No sea cercenado Yo puedo Convivir con usted Ese es el tipo De acuerdo Que se logró Hace 300 años Aquí están Mis límites Usted los respeta Yo también Respeto los suyos En ese orden De cosas Se construye Esa nueva nación Una nueva nación Que se ubica Al sur De lo que nosotros Conocemos Esa isla De Gran Bretaña Está situada En Londres Es decir Es donde se ha dado El mayor centro De poblamiento De la isla Tanto es cierto Que el 85% De los habitantes De esa gran isla Son ingleses Si usted va A conocer Cuantos pueblan Escocia Es decir Es una Es un número De habitantes Muy similar Al de Costa Rica ¿Qué es lo que sucede Con esos habitantes? Sus habitantes Son Más hacia las costas ¿Me comprenden? Están dispersos En una especie De ruralidad Mientras que Si usted va Hacia el sur Usted encuentra Que para atravesar Una ciudad como Londres Se data Tres horas Entonces eso Le da una dimensión De los dos De los dos Estados Que se han unido Porque Hay que entender Que la formación De la autonomía De Escocia Es un proceso Largo Y tedioso De concesiones Van y concesiones Vienen Entonces El tema De la lengua El tema Del territorio El tema De los recursos Energéticos Todo eso Estaba en discusión Por eso cuando Carlos estaba Hablando de eso No supone Que siempre Ha habido Un viaje Tranquilo Y un viaje Donde todos Se dan la mano O se sienten Cómodos Es al contrario Es Una de las naciones Más civilizadas Si se quiere La Gran Bretaña En sí En su conjunto Es una de las más civilizadas Y más democráticas Pero para llegar a ese punto Tuvo que atravesar Muchas otras Situaciones Difíciles Que posiblemente Son reflejadas En las películas De Hollywood Y todo esto Y que no necesariamente Son lo que hoy Son esa nación En el fundamento De esa nación Hubo violencia Hubo sangre En la herencia Que precisamente Estos ciudadanos Le dan a la Gran Bretaña Le dan una herencia De construcción De una civilización Que es la palabra Que yo utilizaría Lo más civilizado posible Que podamos entender A los ingleses Frente a los galeses O frente a los irlandeses O frente a los escoceses Nos dice O nos da una señal Inequívoca De que lograron Algo especial Me explico Dentro de la isla Me parece muy bien La apreciación Que hace Carlos Respecto a lo que es El Commonwealth Porque me parece Que eso es otra cosa Es parte de Pero por la forma En que estos Estos otras Comunidades Coloniales En este caso Se van a independizar Van de la mano De un proceso histórico Paralelo Porque son dos procesos El proceso interno Y el proceso externo De la gran comunidad Británica Entonces Recordemos una cosa Que no es posible evitar Inglaterra fue un imperio Es decir Un gran imperio No fue solamente un país Fue un gran Y enorme imperio Imperio marítimo Y territorial Se extendió En los cinco continentes Su fuerza Fue una fuerza Económica Vital Especialmente En el campo De la revolución industrial Entonces Nosotros no podemos Ver a Inglaterra Me comprende Sin ver el conjunto Tenemos que ahora Examinar Las conductas internas Que es lo que estamos Examinando De los habitantes Y las naciones Que reúnen la isla Pero también Tenemos que entender Que todo el entorno También lo presiona Porque yo le podría Hablar a usted De incursiones Escocesas En Panamá Que son conocidas En el tapón De Darín O podrían haber Otras incursiones Escocesas Por ejemplo En África Pero no son relevantes En términos De la historia Porque al final Al cabo Quien más impuso Un camino Y un direccionamiento En términos De poder Fue La city ¿Cómo se dice? La city Inglaterra Bueno Y llegamos En este Viaje Por lo que nos Permite hoy Comprender Llegamos Creo Si recuerdo De su entrevista Don Carlos A la década De los 90 Donde sigue Un partido Que propone O toma fuerza Un partido Que propone La autonomía Escocesa En realidad Nuevamente Estos procesos No pueden verse Con una individualidad No es que solo En Inglaterra Pasaba eso Sino que en general En toda Europa Tras la segunda guerra mundial Hay Lo que los filósofos Llamarían Un cuestionamiento A la modernidad La modernidad Era esa lógica Ese estado Uniforme Con una identidad Uniforme Entonces empiezan A darse reivindicaciones En toda Europa En razón De Aquellas poblaciones Que habían salido Perdiendo De los negocios Que habló Francisco De esos acuerdos Algunos por la fuerza A otros más Dialogados Hubo perdedores Y esos grupos Perdedores Empezaron a Generar Resistencias Políticas Reivindicaciones A su estatus Y eso Usted lo va a ver Por toda Europa En el caso Escocés Desde 1934 Se había formado El partido Nacionalista Escocés Que venía A ser una réplica Del partido Independentista De la República De Irlanda Que juntó La República De Irlanda En 1921 Pero Digamos que Los escoceses Estaban más Pegados O Más pegados A Londres Que los Que los Que los Irlandeses Y el partido Empieza a tomar Realmente Fuerza Y empieza a ser Una voz Muy poderosa A partir de los Noventas Con la figura De Alex Salmond Salmond es un Político Muy brillante Un tipo Que empieza A gestionar Su figura Política A partir De Imágenes Novedosas De utilizar Recursos De un político Moderno De un político Que utiliza Las imágenes Y ciertas Y ciertos Gestos Que en campañas Electorales Son muy Importantes Para atraerse A la gente Y empieza el partido A tener mucho peso En Los procesos Electorales En Escocia Pero hay que dejar Claro que Todos estos Que la mayoría De estos movimientos Pro independencia Lo que quieren Son salidas A partir De mecanismos Legales Ellos Ellos Tienen claro Una cosa Que las relaciones De vecindad Que ellos van a mantener Sea independientes O al independizarse Siempre los van a Siempre los van a Condicionar Es decir Escocia Aunque se independice De la Gran Bretaña Siempre va a estar Condicionado Por Londres Y siempre va a estar ahí Además Y siempre va a estar ahí Y va a ser tu vecino Y vas a tener que llevarte Con él Y hay una serie De empresas Que están en ambos lados Entonces Esta gente Nunca va a pretender Una independencia Basada en Procedimientos violentos Siempre va a ser A partir de mecanismos De acción política Electoral Entonces Salmon Empieza a desarrollar Toda una plataforma Que le permite Entrar a negociar Con Londres Bajo Bajo un elemento De presión Que era la lucha Independentista O la lucha En Irlanda del Norte ¿Verdad? Muy fuerte Todo el conflicto De Irlanda del Norte Entonces Londres Siempre juega Con Ok No puedo dejar Que Escocia Se me convierta En lo que es Irlanda ¿Verdad? No puedo dejar Los extremismos Norirlandeses Que eran muy fuertes Entonces siempre Empezó a negociar Con Con Escocia Con las autoridades Escocesas Esto en plenos noventas Esto en plenos noventas Imagínense que el parlamento Escocese No llega a darse Sino hasta el noventa y nueve No tenía ni parlamento Entonces El llegar a tener parlamento El parlamento escocés Se convirtió Digamos En la base En la catapulta Para el manejo De todo Lo que vino después En los dos mil Que fue Ok Ya tenemos un parlamento Tenemos voz Llegamos a ocupar La mayoría del parlamento A mediados de los De la primera década Del siglo XXI Lancemonos a buscar Un referéndum De independencia Es decir Es toda una estructura Política Muy bien montada Muy bien lograda A partir del liderazgo De Salmon Que precisamente Los resultados Lo llevan a él A renunciar Salmon renuncia Hace un par de días Al liderazgo Al liderazgo Del partido Independiente Por la independencia De Escocia De partidos Claro Porque ha luchado Toda su vida Pública Por el referendo Que pierde Que pierde Que interesante Cuando nos habla Don Carlos Sobre los 90 Porque De alguna forma Londres Intenta hacer un balance ¿Verdad? Digamos Presionado Por lo que está pasando En Irlanda del Norte Y entonces Yo siento Que encuentra más fácil Decir Bueno Mejor negocio Digamos Con Escocia Antes De que ocurra Lo que está ocurriendo En Irlanda del Norte Y ahí es donde Se forma el Parlamento Efectivamente Que a mí me parece No sé si don Francisco Lo comparte El punto fundamental Digamos De estos últimos años El arranque De esta fuerza Que tiene El Digamos El movimiento Por una autonomía Escocesa Bueno En realidad Creo que hay que Unar a otra fuerza Política Que es No solo La independentista Sino el papel Del partido Laborista Inglés Porque es un factor De apoyo A la autonomía De Escocia Si hay un partido Político Que recibe De parte De Escocia Una enorme cantidad De legisladores En la Cámara De los Comunes Es el partido Laborista Entonces Es importante El papel Del partido Laborista Porque está Influido también Sobre el proceso Que estaba señalando Carlos Es decir Aunque De forma separada Hay coincidencias Respecto al grado De evolución De la autonomía De Escocia Es decir Si usted se va A los años 70 Es en los años 70 Donde se comienza A plantear la cuestión De la autonomía De Escocia Es un asunto Es un asunto Que hoy Hoy particularmente Vuelve de nuevo A debate Y vuelve Con una fuerza Inédita Quizás Ahora lo vamos a ver Por qué Es representativo Esta discusión Hoy sobre la autonomía De Escocia Que tiene A lo sumo Un reflejo Directo En las leyes Y en las Decisiones De la Cámara De los Comunes Para darle A los escoceses Una capacidad De autogobierno Si bien es cierto Se aprueban Las instituciones Para gobernar Escocia De una forma Más autónoma La discusión Siempre ha estado presente Porque es una discusión Que fundamentalmente Es constitucional Pero también Es una discusión Que está Basada En el concepto De cómo Es que está organizada La política Dentro de la isla Voy a decir la isla Porque es la forma Que me parece a mí Que recrea más Todo el concepto Porque si digo Reino Unido O saco de la ecuación Escocia Digo por ejemplo Irlanda O digo Gran Bretaña Nos vamos a confundir Y creo que semánticamente Nos podemos referir Necesariamente Al Reino Unido Que es la base De toda esta relación Si vamos a hablar Del Reino Unido Después vamos a Ver las regiones Y esas regiones Como es que cada una Funciona Con un grado Relativo de autonomía Entonces En relación A tu pregunta Y que me parece Absolutamente pertinente El Partido Laborista Ha sido un partido Que se ha beneficiado Directamente De la presencia O de su desarrollo En Escocia Escocia le ha dado Muchos diputados Al Partido Laborista Y muchos éxitos Inclusive Dependen mucho De este grado De apoyos mutuos El hecho De que el Partido Laborista Ha sido proclive De la autonomía Pero también Ha sido proclive A los compromisos Que tiene con Las demás regiones Entonces Tiene que ser Equilibrado Busca un balance Es decir Le puedo dar A los escoceses Leyes Para los escoceses Para que se gobiernen Y se regulen Pero también Tienen que entender Que hay una cuestión De fondo Que es una cuestión Histórica Y es el hecho De si los escoceses Deberían aprobar Leyes Para regular A los ingleses Entonces La pregunta Se devuelve Porque es muy Es incómoda De responder Deberían los escoceses Participar En las decisiones Que incumben Solo a los ingleses Teniendo Inglaterra Un fenómeno Muy complejo De que solo tiene Un parlamento En realidad Solo tiene un parlamento Porque si usted Lo analiza bien No tiene El régimen federal Ni es semifederal Es fundamentalmente Regional Entonces Los Legisladores A la Cámara De los Comunes Se van escogiendo De los distintos Reinos Que forman parte Del Reino Unido Y en esta conformación Política Hay una verdad Que está Resaltando En la decisión Del primer ministro Cameron Y es el hecho De que los Tories Como se llaman Los conservadores Tienen mucho más Apoyo En regiones En donde los laboristas Necesariamente Ni siquiera entran Entonces Hay en discusión Con esto de los escoceses Una situación Muy compleja Pero hay que Ponernos en la perspectiva Ahorita correcta Y decir El proceso De autonomía Es un proceso Terminado Es un proceso Acabado No Es un proceso Que apenas Está comenzando Es un proceso Que inclusive Ahora Ahora Con relación Al referendo Se hicieron Una serie De promesas De un Considerable Impacto Sobre esa autonomía Hay que ver Si esas promesas Están en la mesa De cumplimiento De los tres partidos Que las suscribieron Pero eso es parte De otra discusión Solo quisiera decir Que si la autonomía Que ha venido pidiendo Escocia No le parece suficiente Esto no se lo plantearon Los escoceses Necesariamente Porque el partido Independientista Ganó las elecciones Con el señor Salmon Sino porque es una cuestión Que viene De los setentas Discutiéndose Respecto al Régimen político Que debe Distribuir el poder En el Reino Unido Sin embargo Hay una frase De los abuelos Que yo siempre Encuentro muy sabia A la hora Además de los procesos Históricos Porque hay gente Que dice Las estrellas Se alinearon Yo no Creo que las estrellas Necesariamente Físicamente A lo que me refiero Es que hay una serie De elementos Que se conjugan En un momento histórico Para darle importancia A algo Y les pregunta Adolfo Que cómo se compone La Cámara de los Comunes Si se le da igual Representación A cada uno De los cuatro Estados que conforman Reino Unido No, es por población Es por población Entonces Escocia Tiene muy poquito Exactamente Escocia tiene Siete millones de habitantes Siete Tal vez a lo sumo A lo sumo Tal vez es importante Señalar Frank Presentaba un elemento Importante Que es la 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 composición O la organización Política Administrativa Y es que la Gran Bretaña El Reino Unido Se quedó un poco Atrasado En los procesos De De regionalización Y autonomía En Europa Porque En Europa Desde los setenta Los países más avanzados Por ejemplo Alemania Que se constituye Como la República Federal Dando ese federalismo Y esas autonomías Pasando por Bélgica Con sus problemas Hasta llegar a España En las setentas Con la constitución Del setenta Y setenta Y ocho La constitución española La constitución Del setenta y ocho Crearon lo que se llamaba El régimen De las autonomías Que era Dar Mayor Que es algo que nosotros No imaginamos En Costa Rica Porque nuestro régimen Municipal Está muy largo Pero muy largo Muy largo Muy largo Años luz De lo que es Una verdadera Autonomía municipal Es decir Implicaba una serie De manejos Presupuestarios Más amplios De manejo educativo De manejo De la seguridad Que la Gran Bretaña Se quedó un poco Atrasada Estaba leyendo Un comentarista Del periódico De izquierda De la Gran Bretaña De Guardian Que señalaba Que él no conocía Nada más centralizado Por supuesto El señor No conoce América Latina Pero que él Nunca había estado Ante nada más centralizado Que Que Londres O sea Que manejaba Absolutamente todo Entonces Imagínense Lo que es Imagínense Para sociedades Tan cercanas Como son las europeas Que todo el mundo Hable de autonomía Que todo el mundo Se refiere a la necesidad De brindar Este Poder político Autoridades locales Más cercanas Para asuntos De eficiencia Para asuntos De manejo De presupuestos Etcétera Y que eso No se sentía En algunas partes De la Gran Bretaña Entonces ese es un elemento Que soporta Porque esto también Tiene que ver mucho No solo con Si se siente Escoceso Si se siente Británico Es también Cómo resuelvo Mis problemas cotidianos ¿Qué me hace a mí Más fácil Resolver los problemas Que tengo Que tengo Cotidianamente Una persona Que está alejado A muchos kilómetros De distancia O alguien que tengo Más cercano Es un problema También de solución Del problema cotidiano Y eso se reflejaba Es decir Eso se reflejaba En el En el En el Referéndum Porque uno De los elementos Principales De lucha Era en torno Al seguro social Claro Los Los escoceses Decían Ok Tenemos las reservas Más grandes De petróleo Y gas De todo el Continente europeo Más que norte Más que norte Sí ¿Por qué No nos dejan A nosotros De la explotación De eso Dedicarlo a algo Que para nosotros Es muy valioso El pensamiento Escoceso Es más lanzado Hacia la izquierda ¿Por qué No nos dejan Aprovecharlo? ¿Por qué Siempre el centro ¿Por qué Siempre Londres Siempre tiene que Decirnos Cómo aprovechar esto? Entonces lo que hicieron Los partidos Especialmente El que lideró La campaña Del no A la independencia Que fue el partido Laborista Especialmente El ex premier Británico Gordon Brown Que es el que compone Todo el discurso Argumentativo Lo que decía Ok Dejémosles eso Démosles autonomía En eso Prometamosles autonomía En eso Es una interesante Es una interesante Lucha Muchas veces Esos elementos Pueden explicar ¿Por qué En una encuesta Que hacen Pocos días Antes de las elecciones Un día antes Se le toma apreciación Y se le pregunta También a los entrevistados A qué partido Pertenecen Y resulta Que uno puede Esperar No es que seguro Los nacionalistas El 100% Votó por el Por el sí A la independencia No El 84% Votó por el sí Y un 16% Por el no Entonces uno dice Bueno Es que hay elementos Más allá Del corazón Y el bolsillo Tiene un elemento De peso En estos procesos Que es fundamental Como las pensiones Las pensiones También pesaron Fuertemente Voy a irme a un corte Pero les preguntan Y esto Los dejo a libertad De ustedes Dice a propósito De los poderes regionales ¿Qué les parece El comentario Del diputado Que habló De autonomía Para Guanacaste? Don Carlos Don Francisco Creo que Está complicada Está complicada Mi opinión Es Creo que está Tomando un argumento Que Que toman Muchos Partidos Independentistas Es el caso Que tradicionalmente Había sido Del CIU De la De convergencia Y unión De De Cataluña Que es Ok No realmente Quiero la independencia No la quiero No quiero independizarme Lo que quiero es generar Un escándalo Y una presión Sobre el gobierno De Madrid Para que me suelte Autonomías O sea Que tenga Una práctica Un poco terrorista Atemorizo Para que Para que me den Para que me den Ciertas ventajas De negociación El asunto El asunto Es que no Puedes Comparar Cataluña Que es un Que era el monstruo Industrial De España Donde había un régimen De autonomías Que le daba Mucha fuerza A los poderes Municipales A Guanacaste En Costa Rica Incluso La construcción De identidad A pesar de que Guanacaste Tiene sus lógicas De construcción De identidad Muy interesantes Son comparaciones Un poco sacadas De la manga ¿Verdad? Yo que agregaría Que este es un país Que dichosamente Tiene este régimen De libertad Y opinión pública Y consecuente Con ello Escuchar esa opinión Forma parte De ese universo De opiniones Y me da la impresión De que Guanacaste Tiene problemas Más serios Y más profundos Que no están Enraizados En definirse Independiente Ni siquiera El doctor Vargas De grato recuerdo Diputado De la asamblea Legislativa Con el famoso Grito de Vargas Intentaba Soberanizar a Guanacaste Creo que uno De los reclamos Del doctor Vargas Siempre fue Cómo formar Parte de Costa Rica Y recibir Los mismos beneficios Que recibía Y ese proceso De reclamo Y reivindicación Se ha dado siempre Guanacaste Ha sido tributario De una lógica De incorporación De gran cantidad De recursos Del desarrollo Nacional Hacia la provincia Lo que pasa Es que mucho De este esfuerzo No ha sido Un esfuerzo Sostenido Y en esa práctica Estamos hablando Más de política De desarrollo Que de una omisión O una desvinculación De los intereses De Guanacaste Yo creo que Guanacaste Sigue siendo Una de las grandes promesas Del desarrollo nacional Tenemos en ella Una vinculación histórica Llamémoslo fuerte Muy fuerte No veo yo A Guanacaste Pensando de un modo Diferente Ni mucho menos A los guanacastecos O guanacastecas Pensando en separarse Del territorio nacional Los siento a ellos Más cerca Y más sensibles A que casi todos Sus reclamos Están siempre dirigidos A que La metrópole El área La gran área Metropolitana Y en este caso Tendremos que reivindicar A Limón A Punta Arenas Y a la zona norte Del país Que son los que Han sufrido Las consecuencias De las dos Costa Ricas Y no necesariamente Porque Guanacaste Particularmente Se ha afectado Por las políticas De San José O del área Metropolitana Bueno, le robo Unos instantes Para ir a la pausa Comercial La frase De don Carlos Me recordó Unas palabras Que nos dio Don Ronald hoy En la entrevista A las once Me dijo Bueno, yo en realidad No quería la independencia Lo que quería Era poner a Guanacaste En la agenda De los medios De comunicación Y vaya si lo logré Dos con cincuenta y cinco Vamos a la pausa Regresamos Analizamos los tonos De la actualidad Exploramos Sus contrastes Matices Todos los colores Y puntos de vista Se mezclan Llegamos a las conclusiones En nuestro Arte final Son las tres Con dos minutos Si ustedes se dan cuenta En Matices Hacemos un boceto Al inicio Después Hacemos blancos Y negros Que es una Que es Todas las posiciones Que hay A lo interno Del tema Para después Llegar a un arte Final Un arte final Es intentar Sacar conclusiones De lo que hemos Dicho Sin embargo Bueno A mi me gustaría Entender Además Llega Creo que hemos Hablado mucho Hasta que llega El referendo Claramente Como llega La construcción Hace 300 años La del siglo XX La de los días Anteriores al referendo Pero ¿Por qué era importante El referendo Para Bueno no Voy a devolverme Iba a hablar de Europa Pero me faltó Un tema fundamental David Cameron Le ofreció Todo lo que pudo A los escoceses Para que no Se independizaran Y creo No sé si se lo dio A usted don Carlos Si no me disculpa Que si se independizaba El primero en caer Era David Cameron Como primer ministro inglés Eso decían los analistas Que el primero en renunciar Era David Cameron Fue muy chistoso Cuando Faltando tres días Para la elección Para el referéndum Sale una Una encuesta Que le da Al sí Por primera vez En toda la historia Una mayoría De era Creo que era De uno por ciento Y eso Soltó Profunda Las más Profundas Levantamientos Los temores más básicos Los temores más básicos De los ingleses Porque Y eso generó Una visita De los tres De los tres líderes Del partido Conservador Del partido Liberal Y el líder Del laborismo A Escocia Y entonces Salmon Un político Inteligente Dijo Que dicha Que venían Porque eso Iba a dar más Fortaleza A la campaña Del sí Y es que Realmente Es brillante Es brillante Tipo brillante Que él Incluso Si le dicen Que venían En bus Él pagaba Los pasajes De bus Para que llegaran Más rápido A mí A mí se me parecen Algunas actitudes Y discúlpeme Igual el anacronismo Y la ironía histórica A Wilson Churchill A veces En esa malicia A la hora de responder Los políticos británicos Tienen un especial sentido Del humor negro Que es envidiado Por todos sus congéneres Sin duda Aquí lo deben Enviar un montón Aquí En Costa Rica Yo he escuchado Muy pocos políticos Que tienen Esa capacidad De ese humor negro Sarcástico Bien logrado Que deja El contrincante Sin palabras ¿Verdad? Volviendo al tema Cuando Cuando Se monta La reunión Que era Con esos tres señores Incluso les montaron Escenario Y era con Con gente invitada Entonces Salmon dijo Vean el miedo Que tienen Que no se atreven A ir a una plaza Pública En serio Sino que les montan Todo un proceso Lo que Salmon Creo que no Vaticinó Fue el peso Que iban a tener Algunas armas Que él Que él no Tenía guardadas Uno era La amenaza De ciertos bancos De capital escocés De pasarse A Londres Eso Me recordó a mí No sé si ustedes Recuerdan el referéndum Del TLC Cuando faltando un día Y el no al TLC Iba arriba Que el gobierno Saca una noticia Fuertísima Que era Por parte Que era sacada Incluso del Departamento De Comercio Internacional De los Estados Unidos Que el votar No al TLC Iba a generar Una serie de consecuencias Entre ellas La vida de las empresas Entre ellas Pero fue muy fuerte Fue como el cierre De ciertas cosas Ahora no recuerdo Muy bien Son esos golpes Que en un referéndum Son vitales Porque destruyen La capacidad De reacción Es decir La campaña Del sí No pudo reaccionar A esa amenaza Y después de eso La otra pieza maestra Que jugó el no Fue Hacer Una promesa Una promesa abierta A los escoceses Lo que ellos llamaron El bobu El bobu Fue orquestado En un libro De Gordon Brown Gordon Brown El antiguo Primer ministro laborista Que escribe un libro Sobre cómo debe ser La gobernanza británica Entonces él dice Bueno Lo que hay que darles Es esto Y eso es lo que Ellos reproducen En el documento abierto Que le dan a los escoceses Prometiendo Muchas cosas Pero que los críticos Del documento Han dicho Que en realidad No promete nada Es decir Ellos dicen Vamos a darles libertad Para que puedan Autogobernar Su seguro de salud Y al final Le ponen Y cómo Y el cómo No se dice Cuáles pasos Van a seguir No se dicen Que van a volver Permanente El parlamento escocese Sí Pero Cómo va a operar En realidad Es como muy abstracto Era una carta Que liberaba Un poquito Los problemas De la población Los principales Las principales Quejas de la población Pero que en realidad No decía mucho Ahí el asunto está Creo yo Para el futuro De los escoceses Es Cómo reaccionan ellos A la pérdida ¿A qué me refiero a esto? Si ellos no Pueden jugar Con la pérdida Y decir Ok Perdimos Pero esta gente Se comprometió A darnos más autonomía Desarrollemos Una agenda Hacia la autonomía Desarrollemos Una agenda Que nos permita autonomía O si se siguen Curando las heridas Eternamente Que vuelvo a hacer El paralelismo Fue lo que le pasó A la campaña Del no en Costa Rica La campaña del no en Costa Rica Se quedó curando Sus heridas En la derrota Y no vio que había ganado Ciertas cosas Que pudo haber aprovechado En su proyecto político Entonces esa es la disyuntiva Que creo que tienen ahora El partido nacionalista Escocés El partido nacional De Escocia Que es Me quedo sanándome Me quedo llorando Me quedo sufriendo O aprovecho lo que gané O aprovecho lo que gané Yo le comentaba a usted En la entrevista Para el noticiero Que el problema No era de un sí o un no El problema era Entre una autonomía absoluta Y una autonomía relativa Entonces ahora ellos Tienen todas las armas Para generar una autonomía relativa Si lo saben usar Yo recuerdo ahora Que dice esa frase Se me hizo un paralelismo Con un Con dos analistas Si no me equivoco Creo que fueron Sergio Araya De Conrad Adenauer Y Argentina Artavia De la Universidad de Costa Rica Que para las elecciones nacionales Al día siguiente De las elecciones nacionales Nos dijeron aquí Las elecciones nacionales No solo se ganan Ganando las elecciones nacionales Es decir Hay muchas cosas Que usted gana En una elección O una votación O un referendo O un proceso político Que no necesariamente Es ganar el proceso político Como tal ¿Por qué Se estaba mirando Con tanta atención Desde algunos otros Países europeos Y regiones europeas Particularmente El referendo de Escocia Don Francisco Por dos hechos Que no pueden ser Tampoco disociados Uno de ellos Es que David Cameron Cameron prometió En el año 2017 Un referéndum Sobre si permanece o no El Reino Unido Adherido al convenio Con Europa Con la Unión Europea Entonces este referendo Corre paralelo Con el próximo Referendo Entonces Vamos a ver La personalidad de Cameron Es la del político Que se enreda solo Y que después sale De los líos De una forma u otra Pero hay otras personalidades En este juego Están Tres personalidades Jugándose Su futuro político Ya Salmon Dio un paso al costado Como es propio En Régimenes Civilizados Cuando se pierde Una Una Propuesta política Se sale de la escena Y se entrega Aquí un montón Sintí una pedra Absoluta Pero no importa Eso es muy inglés Sí Lo segundo Envidiado también Sí Lo segundo es El líder De la De la oposición Laborista Milliman Milliman Que le pasa algo Está En Manchester En un Congreso Preparando Su camino Hacia las elecciones De mayo del 2015 Entonces Cada uno Tiene algo En su En su carpeta Vamos a ver David Cameron Tenía En el proceso Escocés Mucho que perder Si eventualmente Se separaba Escocia La reacción De Cameron Es una reacción De desesperación Me comprende Pero también Atuvieron El partido Laborista Y el partido Liberal Inglés Todos los tres Se mostraron En alguna medida Preocupados Porque el proceso De San Juan Tuvo un crecimiento Extraordinario Pasó de ser Una propuesta Sin futuro A ser una Consulta Con posible resultado Contradictorio A los intereses De Inglaterra Aquí voy a poner Claro Inglaterra ¿Por qué? Porque Inglaterra Hizo la propuesta Porque Inglaterra Patrocinó La propuesta Del referéndum En Escocia Es decir No solamente La prueba El parlamento Escocese Si tiene el apoyo De un líder Mediático Como San Sino que también David Cameron Apuesta Por una salida En la que Él espera ganar Pero también En ese mismo camino Esperan ganar Los liberales Y esperan ganar También los laboristas Todos querían ganar Algo En el proceso Que se estaba dando En Escocia Entonces En esa carrera Por obtener algo Alguien quiere Tratar de decir Que no perdió El único que realmente Puede haber perdido algo Es el señor Salmon ¿Me comprenden? Porque lo quiera o no Él generó Uno de los procesos Llamémoslo Más llamativos De referéndum O de consulta soberanista Que se ha dado En Europa Es decir Realmente estremeció A la clase política inglesa Los puso a pensar Ahora bien El resultado Lejos de ser En sí mismo Un resultado Malo para Cameron Es un resultado Que se va a proyectar De una forma paralela Al resultado De la consulta Que Cameron Quiere hacer Sobre si se permanece En la Unión Europea O no Y resulta Que ahí usted va a ver Que como se salió El resultado escocés Es muy probable Que salga el resultado También de El Reino Unido Que el Reino Unido También rechace Rechace salirse de Europa Por los mismos motivos Que aquí estamos asegurando Estamos asegurando Estabilidad económica O macroeconómica Estamos asegurando Acceso a los mercados Banca Finanzas Pensiones Y todos estos aspectos Están en juego Y como están en juego Cameron está tratando De fortalecer Su liderazgo En función De que los pasos que da Le permiten a él decir Hacia donde tiene que ir Inglaterra Que sucede Que tiene al frente Una oposición Que está débil Pero que al fin Y al cabo Es oposición Y que es lo primero Que hace Cameron Cuando sale Afuera de la sede De gobierno Cuál es el primer Mensaje que él da El primer mensaje Es que él va a respetar Los acuerdos Que se suscribieron Con los escoceses Que no se va a separar Una letra De lo que ha prometido La gente le preguntaba Antes de eso Que si no había sido Un error Que él De la boleta De la consulta Hubiese sacado Si los escoceses Querían autonomía Independencia O ninguna de las dos Pero resulta Que al sacar Lo de la autonomía Dejó solamente ¿Querés independencia O no querés independencia? Pero lo planteó No como una independencia Plena En el acto de votación Sino como un proceso Porque la forma En que se le pregunta A los escoceses ¿Estaría usted de acuerdo En iniciar un proceso? No le están diciendo Que se va a independizar Pero la gente le dice Al Reino Unido Le contesta No estamos de acuerdo Con iniciar un proceso ¿Qué dice? ¿Qué dice Cameron? Bueno, nos ganamos Una generación entera O sea Con esta victoria Nos ganamos Una generación entera Pero él está hablando De su futuro político Él es muy joven Se ganó una generación Sí Entonces él está hablando De él Está hablando De su proyecto político Frente a eso Él pone en un predicado Complejo a los laboristas Cuando les dice Ok Ya le vamos a dar Más autonomía Nadie se puede salir Le dimos más autonomía Y se la vamos a dar A los escoceses Pero Eso plantea el dilema De que vamos a hacer Con los escoceses Dentro de la Cámara de los Comunes Van a seguir ellos votando Dentro de la Cámara de los Comunes Los asuntos ingleses Porque Inglaterra Dice él También es representativa Y merece ¿Verdad? Un grado Llamémoslo De apoyo y respuestas Porque son Él dice Miles de voces Habla de millones de voces ¿Por qué plantea esto Cameron? Cameron lo que plantea Es veneno En su discurso Porque lo que está diciendo El Partido Laborista Es que si el Partido Laborista Se aparta de los acuerdos Se va a ver En una complicada situación Con los escoceses Pero también sabe Que los laboristas Tienen diputados escoceses En su fracción Y que si los escoceses No votan En los asuntos De educación De salud De Inglaterra Entonces van a perder Importancia relativa Dentro de las decisiones De la Cámara de los Comunes Entonces hay un juego Muy inglés Que hay que leer Entre líneas En donde Lo que se está peleando Es sencillamente El resultado De lo que va a ocurrir Con el régimen Constitucional Futuro de Inglaterra Entonces ¿Qué contesta El líder laborista? Dice Bueno No está en discusión El respeto De los acuerdos Ni está en discusión Si los escoceses O los ingleses Tienen más poder En la Cámara de los Comunes Lo que está en discusión Es el futuro De nuestra nación Y entonces Él pone la cosa En el centro Y la vuelve a centrar Con el esfuerzo Que están haciendo Todos los políticos ingleses En este caso Escoceses también Galeses o irlandeses De poner Un régimen Que responda A las necesidades De todos No está En este momento La propuesta Llamamos elaborada También hay una preocupación Porque los plazos En los que se dijo Que se iba a elaborar La propuesta de autonomía Deberían estar cumplidos Para el mes de diciembre O enero Si esos plazos Están cumplidos Para esas fechas La propuesta Tampoco va a ser votada Por esta Cámara Sino por la que viene Después de mayo Entonces Si eso va a ser ley La autonomía de Escocia No se va a discutir En este periodo Se discute hasta después De mayo del 2015 Finalmente ¿Qué es lo que ocurre Con Escocia? Escocia no pierde Si usted ve la forma En que votaron Los escoceses Los jóvenes Y las clases Menos Económicamente Poderosas Votaron a favor De la autonomía O sea De la independencia Y qué pasó Con las clases Más fuertes O las clases Propiamente mayores De edad Estas votaron Por permanecer En el Reino Unido Lo que dijo Carlos El interés económico En la tierra De Adam Smith En la tierra De Adam Smith Sigue siendo importante Como referencia De lo que piensan Los escoceses Sobre su futuro A mí me parece Y lo digo Con mucho respeto Que los escoceses No salieron Perdidosos Por el contrario Son los grandes ganadores Los que están ahorita En un lío Son los políticos ingleses Porque tienen que resolver Para el futuro Y eso es lo que está En discusión En la oferta electoral Tanto de David Cameron Que sale fortalecido Como el mismo Partido Laborista Que espera Que con este avance Político También se fortalezcan Sus acciones Para mayo del 2015 Bueno Pero hay otras regiones Europeas Que estaban atentas Y que podrían sentirse Impulsadas Indiferentemente Del resultado del referéndum ¿No Carlos? Sí Especialmente Cataluña Cataluña ha sido Como Un elemento Clave En los procesos De De Búsqueda De la independencia Especialmente Porque Estas regiones Se sienten Perjudicadas Por su relación Con En este caso Madrid Cataluña Es un bastión Industrial De España Pero ellos sienten Que ellos le dan Demasiado a Madrid Y reciben muy poco De Madrid Entonces piensan Que estando Sin Madrid Estarían 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 Mejor Entonces Este referéndum Era clave Porque Jurídicamente El gobierno De Madrid Sostiene Que el referéndum De Cataluña Sería ilegal Entonces Sus resultados Serían ilegales Entonces Y eso lo va a seguir Sosteniendo El gobierno El gobierno De Rajoy Que además Es Conservado ¿Verdad? Los conservadores Son un poco Más reticentes A los procesos De autonomía Y con Ambos gobiernos Conservadores Es que explota Esta situación ¿Verdad? Entonces Ahí el asunto Clave Para los catalanes O para Convergencia y Unión Que es el partido Nacionalista De Cataluña Es El ejemplo De Escocia Vean Los ingleses Lo hicieron Y resolvieron ¿Por qué no En España Somos igual De civilizados Que lo fueron Los ingleses Y sometemos Esto a un Referéndum ¿Cuál es El miedo? Lo que pasa Es que yo creo Que en Cataluña El nivel De poder Del nacionalismo Es mucho más fuerte Que Que en Escocia Que en Escocia Si hay un elemento Creo yo De resentimiento Más reciente La gente De Cataluña Son catalanes Como toda Construcción De identidad Uno puede decir Yo soy costarricense Bueno y usted Pregunta ¿Y qué es ser costarricense? Francisco puede decir Yo soy herediano ¿Qué significa ser herediano? En Guanacaste ¿Qué significa en realidad eso? Esos apegos Y esos sentimientos Son un poco extraños Pero en Cataluña Hay cosas que incidieron Profundamente en eso Una persecución Durísima Durante el franquismo Prácticamente 40 años Bajo persecución Del idioma De las costumbres A veces la gente A veces es fácil Entender las cosas En situaciones Que son más sentimentales Cuando en Barcelona Dicen que el Barcelona Es más que un club Lo dicen Porque precisamente El FC Barcelona Representaba Un elemento De contradicción Y de reivindicación De los catalanes Frente al Real Madrid Que era el equipo de Franco Entonces Ese nivel De resentimiento Genera muchas reacciones Posteriores Y Ahí el asunto Es que entre los nacionalistas Catalanes El problema es ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Si una independencia O mayor autonomía? Porque ellos dicen Que su régimen autonómico No es suficiente Hay otras zonas de Europa Del norte de Italia También tiene una serie De problemas De nacionalismo Muy fuerte Que en algunos casos Ya llega Al casi fascismo De ya Racista Descarado Bruselas 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 es un problema Aún más grande ¿Verdad? Porque tenemos Dos regiones Claramente marcadas La región Balona Que habla francés La región De Bramante Que habla Neerlandés Y que tiene Una Y que tradicionalmente Había sido desplazada Pero los giros económicos Hicieron que ahora La parte norte De Que la parte norte De Bélgica Fuera más fuerte Y entonces Está en un proceso De recomposición Es decir Es lo que Un filósofo Francés Jacques Derrida Llamaba La destrucción Del posmodernismo La destrucción De la modernidad Porque estamos Viendo un proceso De eliminación De la lógica De los estados Nacionales Estamos viendo Estos movimientos En Costa Rica No deja de ser Una realidad También Si usted se da cuenta Los cambios Generacionales Han provocado Otra visión Del costarricense La identidad Costarricense Está en recomposición Ya no es Esa sociedad Blanca Ya no nos definimos Como la sociedad Blanca Y eso genera Problemas De Es como un mar Que se agita Y estamos En el momento De la calma Que es un fenómeno Mundial Lo que El proceso Escocés Es que es muy Mediático Pero ese proceso De destrucción De identidades Y reconstrucción De identidades Es un proceso Que estamos viendo Alrededor de todo el mundo Bueno yo creo que Efectivamente Lo vimos como un punto De quiebre Después del TLC Regularmente Que eso nos hizo Preguntarnos Bueno y Que es ser Costarricense Dice Rolo Duranga Don Galeano Escribió Que el Real Madrid Era una herramienta De propaganda Más poderosa Que el himno De cara al sol Este A mi me hace gracia Porque un día El viernes Monumental Cumple 85 años Y Nosotros Hacemos publicaciones Diarias Desde 1929 Hasta el 2014 Y hemos ido avanzando Un día Esto nos tocó hacer Me tocó a mi hacer una De que el Real Madrid Le ganó 11 por 0 Al Barcelona Entonces alguien Nos escribió Sí claro Ordenados Porque Franco Había amenazado Al Barça Y entonces Ahí está el resultado El 11 por 0 Creo que fue En la década Del 40 El Real Madrid En la década De los 50 y 60 Tenía un gran equipo Lo que pasa Es que al Barcelona Al que le gusta La historia del fútbol La contratación De Johan Cruyff Es que no solo Significaba Tener al mejor jugador Del mundo En los 70 Significaba Ganarle Al Real Madrid Tener el mejor jugador Del mundo Y eso tenía Todo un resultado Nacionalista Es muy interesante Cuando en un partido Del Barcelona Empieza Antes de empezar El partido Pasa en el himno Del Barcelona Y cantado Por Joan Manuel Serrat Que era uno De los Que es uno De los bastiones Del nacionalismo Catalán Es impresionante Ese juego Es impresionante Los estudios De identidad Y de entender Cómo funcionan Políticamente Realmente es algo Que lo impresiona A uno Y que lo deja Con la boca abierta Gracias por estar Con nosotros Y espero De verdad Que puedan Ayudarnos Muy frecuentemente En Noticias Monumental Con matices Que es un producto Con muchísimo gusto Desde la escuela Estamos para servirles Gracias don Carlos Gracias don Francisco Gracias a todas las personas Que nos reportaron Sintonía Quiero agradecerle Particularmente A Stuart Marín Bueno y a todas las personas Que nos reportaron Pero es que Stuart Nos puso un mensaje Que me gustó mucho Dice simplemente Deleitándome Y aprendiendo Esta tarde Escuchando Matices Gracias a todos Hay una parte Hay una parte De la corte Que quiere anular Esos acuerdos En la asamblea legislativa Se está juramentando A esta hora A la defensora De los habitantes Montserrat Solano Y también el presidente Luis Guillermo Solís Dio hoy Desde Nueva York Una videoconferencia Con la prensa costarricense Para anunciar Un aumento De inversiones De una empresa Estadounidense En Costa Rica Zonas 3 con 27 Los esperamos En la tercera emisión De Noticias Monumental Feliz tarde Vivimos en un mundo En constante cambio Que usted merece entender Porque es imposible Interpretar la realidad Que vivimos Sin conocer Cada uno De sus colores Porque muchos Son los tonos De la actualidad Una producción De Noticias Monumental